Sí, bueno, pues, haciendo la invitación a que el día de mañana, 19 de septiembre del 2013, los esperamos aquí en el Centro Cultural Tlaxco a las 12 p.m. para poder inaugurar la exposición al desnudo del colectivo Alert de Apisaco, donde participan el maestro Jorge Barrios, Alejandra Polo, Pilar Salado, Gina Pérez, Luz García, Aurea Dávila, Erlinda Muñoz, Martina González, Héctor Abascal, Noemí Dávila, entre otros. Ellos, todos artistas tlaxcaltecas, y bueno, podemos ver su obra, es obra de bastante calidad. Al desnudo es una exposición que se ha venido haciendo en diferentes centros culturales, y hoy tenemos la fortuna de tenerla aquí en el Centro Cultural Tlaxco. La entrada es totalmente gratuita, estará todo un mes, del 19 de septiembre al 19 de octubre, donde, bueno, ustedes pueden venir aquí a la Sala Armenegildo Sosa, dentro del Centro Cultural, y pasar a observar toda esta exposición, que realmente nos deja un grato sabor de ojos, ¿no?, por decirlo así. Y bueno, pues, los esperamos aquí en el Centro Cultural Tlaxco. Gracias. Gracias.